Creo que hicieron en el primer tiempo genial. Estaban mereciendo la victoria hasta que fueron expulsados en el A. La jugada que creo que para mí no estoy discutiendo que no hacía falta porque para mí no era expulsión. Porque la pelota se iba para afuera y yo llegaba atrás a abrir el arco. Así que no era jugada de expulsión. Después, en el segundo tiempo, con un jugador menos, no nos quedaban muchas opciones más que esperar y tratar de fuera de contra. Ellos no tuvieron tantas opciones, solamente una que sacó el gol y los dos goles. Creo que nosotros tuvimos para marcar varias veces. Estoy muy contento con el esfuerzo del equipo y con todo lo que se sacó. Creo que jugamos bien. Hasta la red card, creo que necesitábamos ganar el match. Y luego la red card cambió cosas. Y no voy a decir que es un foul. Pero para mí, no creo que es una red card. Porque el gol es 100 pounds. Y yo gané el gol. Y luego, obviamente, en la segunda half, jugamos muy bien. Y fuimos a crear muchas chanceses. Tuvimos a counterattacks. Tuvimos a llegar. Pero estoy muy orgullo de la forma que el equipo fought y el esfuerzo que el equipo pute en esta noche. No. No. El equipo de Orlando y el Red Bulls a comer. ¿Vale? ¿Vale? No. 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 Se mueve la bola muy bien y rápidamente y tienen jugadores más rápidos. Tentamos que poner 1v1 en el campo y manejar la bola y manejar el juego. En cuanto a la utilización del bar, ¿les han hablado a ustedes cuándo se usa el concepto porque vemos como prensa que a veces lo usan, a veces no lo usan? La verdad que con respecto a lo del bar es muy complicado. Para mí lo están utilizando y lo utilizan mal. Primero porque chequean la jugada del gol de Joseph y le cobran offside. En cuanto a la pelota era para Tito, no era para Joseph. Entonces, si la pelota va para otro jugador y la desvía a un jugador de otro equipo, no es culpa nuestra. O sea, no es offside porque él no está queriendo participar en la jugada. Cuando la pelota le cae, no hace un pase que le da su propia compañía, compañía del otro equipo. Entonces, chequean la jugada y chequeándola también la chequean mal. Entonces, me parece que lo que están utilizando lo utilizan mal. No hacen un buen uso de las reglas y eso la verdad genera mucha dolor. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video